Un saludo a todos desde Valencia, España, y en el vídeo de hoy vamos a ver los 5 errores que me llevaron a perder mis primeros 10.762 euros. Esos 5 errores esperamos que os valgan y os sirvan y podéis corregir y no tropezar en la misma piedra. Con lo cual, vamos a ver el primero. Yo creo que es el más importante, el que más me castigo psicológicamente, es el de acumular posiciones mientras estás perdiendo. Es decir, estar poniéndose negativa la operación e ir sumando posiciones pensando en que vendría en ese momento la corrección y entonces, gracias a acumular esa posición, conseguiría recuperar teniendo un mejor promedio de entrada, etc. Eso fue uno de los peores, ir acumulando posiciones en negativo en vez de en positivo. Segundo. Fue querer participar en todos los movimientos del mercado. Quería estar presente en cada uno de los movimientos, tanto a la alza como a la baja, estar dentro del mercado. En vez de ahora, por ejemplo, ser más selectivo y buscar aquellas oportunidades, aquellos escenarios donde veo que tengo mejor estadística y me manejo mejor. El defecto que también me hizo perder. Tercero. Y este, bueno, este no lo supe ver hasta pasado un buen tiempo después. Lo seguí cometiendo una y otra y otra y otra vez. Y es el hecho de conciliar la vida familiar con el trading. Es decir, estar en el sofá de tu casa, por ejemplo, ¿no? Estar viendo una película y tener el portátil ahí al lado con los gráficos y tal. O estar de cervezas con los amigos tomándote unas cañas y estar en el móvil ahí viendo qué está pasando en el mercado y demás. Vale, el hecho de tener un espacio diferenciado y no unirlo con la vida social, la vida familiar, es mucho más importante de lo que me creía al principio. Cuarto. El exceso de información y el no sentarte o no compenetrarte con algo en concreto antes de arriesgar tu capital. Es decir, estar probando una estrategia detrás de otra, una detrás de otra y no llegar a sentar ninguna. Estar una detrás de otra probando, ah, no me funciona, una semana, hubo un cambio de estrategia, cambio de sistema. Esto no lo llevo bien, no lo llevo bien, ¿no? He tenido dos, tres pérdidas sin darle tiempo a sentar la estrategia, sin darle ese margen para tener una estadística donde pueda sentar esa operativa o ese sistema. El exceso de información que existe en Internet, bueno, gracias a la globalización tenemos Internet y gracias a eso estoy yo hablando aquí ahora. Pero ese exceso de información se convierte en desinformación, ¿no? Hace que tanta información nos llegue a saturar y si somos unas personas inquietas hace que podamos estar cambiando constantemente de sistema, de metodología, etcétera, sin centrarnos en una en concreto y tratar de exprimirla al máximo. Quinto. Una que para mí tuvo mayor impacto psicológico y es el haber tenido una racha de aciertos y creerme que lo dominaba, creerme que controlaba, ¿no? Que era yo el amo y señor de los mercados. Y en ese momento enfrentarte a una pérdida y no reconocerla a tiempo, ese orgullo, esa cabezonería, estar manejándote, estar controlando y en un momento determinado no reconocer esa pérdida a tiempo, pensando o apoyándote en esa racha que has tenido de muchos aciertos consecutivos, no reconocerla y por culpa de eso asumir una pérdida mucho mayor de esa racha de aciertos que habías tenido anteriormente. En fin, gente, llegamos al final del vídeo, aquí estamos, orillas del Mediterráneo, como os había dicho, bienvenidos a Valencia y nada más. Estos han sido los cinco errores, los primeros cinco errores que cometí, pero no han sido los únicos, con lo cual esto puede ser una primera parte de un vídeo de errores en los cuales os podamos ir diciendo dónde no tropezar vosotros mismos. Un saludo de Claudio Alcaraz desde Armaga FX y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!